El partido en donde consiguió la clasificación el conjunto de Uruguay Esta es la definición del número 10 De Arrascaeta Gambeta para afuera Y el 1 a 0 Pero habría mucho más en la noche de Montevideo Este rebate de Nico Oliveira Que igualaba la serie por el triunfo en Bolivia de 10 trongues y a los penales Nico Oliveira, el gran héroe de la noche A cuartos de final, Defensor Sporting